Nubes son, solo sueños son, solo nubes son, solo nubes son, solo sueños Nubes son, solo sueños son, solo sueños, sueños son, solo sueños Sueños de todo somo, que la noche bailan sobre el cielo de plaza, solo sueños Sueños de todas ciudades, siempre pueden quema Cabe los ojos y son los sueños, sueños yo no quiero tener, solo escucho, solo quiero ser un beso